¡Ja, ja! ¡Y cómo más va! Personajes los cuales podrían referirse a las seis tribus wakandianas, la Zora Milaje, Shuri y sus nuevos inventos, donde de hecho el libro Wakanda Files que sí es canon en el UCM, dice que esta puerca ha estado trabajando en una hierba de corazón sintética, por lo que a pesar de que esta fue destruida en su momento por Killmonger, de necesitar un nuevo Black Panther sí tendrían como otorgarle poderes. ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! También tendríamos el regreso de Everett Ross, quien a pesar de seguir en la CIA, seguro tiene una gran relación con los wakandianos y podría ser el principal proveedor de la tecnología wakandiana para el gobierno. Tecnología la cual ahora se encuentra en peligro por culpa de Sharon Carter, y hablando de Everett Ross, si recuerdan este le dijo a Baron Zemo que si se pasa de listo se las verá con él. Si te pasas de listo, lidiarás conmigo. Te pido que te pases de listo. Y técnicamente se podría decir que salir de la cárcel fue pasarse de listo, aunque no lo haya provocado él, por lo que faltaría saber si le dará su castigo cual tío en la noche visitándote en tu habitación. ¡Hola socio! ¡La calenté para ti! Probablemente también veamos a Bucky, quien cada vez se relaciona más y más con este país, y como en la poscréditos de la primera película Wakanda abrió sus puertas al mundo, ahora faltaría saber si esto fue una buena idea, o si más bien provocar actos de terrorismo por querer apoderarse del vibranio. Y por último, si los temblores submarinos mencionados por Okoy en Avengers Endgame se encuentran cerca o incluso debajo de Wakanda, podría confirmar los rumores de que Atlantis y Namor regresarán a la superficie, los cuales estarán enojados porque entre tanto chasquido y tanta guerra, no los dejan dormir. ¡Cállense ya maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Esta semana se llevó a cabo una llamada de inversores de Disney+, en la cual los detalles más relevantes que mencionaron es que Shang-Chi sí tendrá estreno exclusivo en cines, exactamente de 45 días y a partir de ahí pasará a Disney+, de forma gratuita. También confirmaron que el formato de Premium Access, o sea pagar alrededor de 15 dólares por un estreno, aseguran que por lo menos en el caso de Marvel Studios solo es temporal por culpa del coronapuerco, ya que el objetivo principal de sus películas es y siempre será tener un estreno exclusivo en cines, lo cual falta ver si cumplirán o no, porque hace tan solo unos meses Kevin Feige dijo que el streaming es el futuro, y aparte, confirmaron que mañana domingo habrá un nuevo avance tanto de Black Widow como de Loki, así que en caso de que haya escenas nuevas e interesantes, esperen reacción y análisis en el canal. Tampor confirmaron que el estreno de Star Wars Latinoamérica se retrasa hasta el 31 de agosto de este año, sobre el cual hay que recordar que será una plataforma totalmente por separado de Disney+. O sea que no tendrá un apartado como el de Marvel, Star Wars, bla bla bla, sino que tendrás que descargar una aplicación aparte para verla, pero también tendrá contenido original y es bien en vivo, prácticamente todos los proyectos de Fox, películas con clasificación para adultos, pero no tan de adultos como las de Mia Khalifa. ¡Regresenme mi dinero! También en caso de que Marvel Studios haga películas y series con clasificación R, podrían llegar directamente aquí, pero por lo mientras tendremos que esperar unos cuantos meses para ver al chimichangu en acción. Entonces ese día te enviaré una solicitud de amistad. Y ahora sí, la noticia estelar. Dicen las malas lenguas que Ghost Rider tendrá un cameo hypeante en el multiverso de locura, personaje el cual no será interpretado ni por Nicolas Cage ni por Gabriel Luna, ya que afirman que Marvel Studios está buscando un actor nuevo para interpretarlo, y esto tiene lógica porque aseguran que este personaje tendrá su propia serie en Disney+, en un futuro. O sea que Ghost Rider llegará al UCM para quedarse, por lo que ya sabiendo que esta será una versión totalmente beba del personaje, vámonos con los detalles interesantes, ya que afirman que la versión que veremos de este animal será la de Johnny Blade. Pero para entender un poco de su historia hay que hablar del origen de los Ghost Riders, los cuales en un principio eran conocidos como espíritus de venganza, quienes estaban en guerra directa contra el demonio Zaratos, ya que este animal quería apoderarse de su esencia, así que para evitarlo y derrotarlo, estos construyeron un medallón de poder para albergar sus almas, mismo medallón en el cual también encerraron una parte de Zaratos para dejarlo vulnerable, y así poner fin a la guerra. Eso se oye muy pacífico. Solo que como este medallón era sumamente peligroso en las manos equivocadas, decidieron partirlo en pedazos y entregarlo a los miembros de una familia, pero como era de esperarse en la familia hubo unas cuantas diferencias y los espíritus se salieron de control, así que uno de ellos tuvo la gran idea de invocar a Mephisto para poner orden, solo que este dijo no ni mergas, y prefirió activar la parte del medallón que poseía un cerdo llamado Noble Kale, convirtiéndolo en Ghost Rider, y a su vez maldiciendo a su familia para que cada generación obviara un nuevo jinete fantasma, y sí, después de una larga generación de Ghost Rider, llegó el punto en que una de sus descendientes llamada Naomi, se casó con Barton Blaze y tuvieron un hijo llamado Johnny, el cual debido a la maldición de su familia estaba condenado a convertirse en Ghost Rider. Este es mi don, mi maldición. Y ojo, esa historia es casi un hecho que no la veremos en Doctor Strange 2, pero sí en su serie individual, pero algo que sí está relacionado con el multiverso de locura, es que uno de los poderes de este animal es abrir portales a otras dimensiones, y aparte, múltiples insiders aseguran que Marvel ya está trabajando en una película de los hijos de la medianoche, equipo el cual en los cómics fue formado por Doctor Strange, y conformado por Morbius, Blade, Hannibal King, entre muchos otros más que llegaron tiempo después, con el motivo de enfrentar situaciones paranormales como la diosa Lilith, o sea, una de las responsables de crear a los vampiros con un hechizo oscuro del Dark Hole, el cual podría ser el origen de Blade en el UCM, también para enfrentar a Zaratos, el principal enemigo de los Ghost Riders, también precisamente a su compañero Blade, cuya mente se corrompió al leer una página del Dark Hole que lo volvió loco, y también para enfrentar a un grupo de zombies en la dimensión de Morbius, debido a que estos la invadieron para propagar el virus del hambre, calienten esa plancha que vengo muerto de hambre, también dicen que el villano de esta película será Blackout, el cual en los cómics es uno de los hijos de Lilith que les acabo de mencionar, por lo tanto es un demonio, y en cuanto a la versión de este equipo del UCM, dicen que estará conformada por Doctor Strange, Moon Knight, Ghost Rider, Blade del Cazavampiros, Hannibal King, quien fue mordido por un vampiro, y juró venganza contra esa especie, Hellstrom, un mitad humano mitad demonio, quien nació debido a que el demonio Satan le quiso hacer el delicioso a una humana, y quienes se dice que serán introducidos en la película de Blade, y por último Wanda el amor de mi vida máximo, quien tiene lógica que después del multiverso de locura siga estando del lado heroico, ya que no puede estar poseída por un demonio para toda la vida, tampoco corromperse con el Darko, ya que al leerlo de forma astral no tendría por qué afectarle la mente, y por último en cuanto a sus hijos, al igual que en los cómics podrían borrarle de la memoria que estos existieron, y de esa manera lograr que deje de buscarlos para evitar que se cargue el multiverso, o en todo caso si logrará regresarlos a la vida reencarnados como Wiccan y Speed, y problema resuelto, problema resuelto, y por último del multiverso de locura, ya es prácticamente un hecho que el actor Mads Mikkelsen estará de regreso, rumor el cual el medio que lo informó instantes después lo borró y pidió disculpas, pero ya sabemos que cuando pasa eso es porque ya está confirmado, y Marvel les metió tremendo regaño, la cagamos otra vez, el cual muchos especulan que podría interpretar al Kaisilus de otra dimensión, o incluso una versión alterna del hechicero supremo, solo que estas especulaciones fueron basadas en que creen que este ya murió, pero realmente este inútil no murió como tal, sino que al igual que el resto de sus fanáticos, se convirtieron en seres sin mente como en los cómics, puercos los cuales son lacayos, presos, esclavos de Dormamo en la dimensión oscura, que pueden lanzar rayos de energía de sus ojos, y de hecho si este animal hubiera logrado conquistar la tierra, todos nos hubiéramos convertido en esas abominaciones, así que tendría sentido que Strange se encontrara con él, si es que visita la dimensión oscura durante la película por alguna razón, o en todo caso al Dormamo querer apoderarse de la tierra una vez más, sabiendo que el hechicero supremo ya no tiene su arma más letal con la cual detenerlo, o algo todavía más tocho, estaría brutal que este actor representara la forma humanoide de Dormamo, lo cual podría ser debido a que Strange o Clea, lograron laíslarlo de la dimensión oscura para volverlo vulnerable, forzándolo a tomar una forma humanoide, o simplemente porque este quiere manifestarse en un planeta, con un aspecto muy similar al de los cómics, y ojo, como Dormamo y los seres sin mente, son los principales villanos del cómic de Spider-Man Happy Birthday, cómic el cual hace apenas unas semanas, dijeron que inspirará la historia que veremos en No Way Home, obviamente esperen ese cómic narrado en el canal, ¡Rápido! ¡Rápido! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí, supone en los comentarios qué villano te gustaría ver en Doctor Strange 2, y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos, y saludos pa... The Kingman, José X-Ting, Gregoyo González, Isra Zurita, Antonio Flores, Ángel 01, Iván que dice... ¡Wen, vuelves a ver a Killer después del último video! Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Y hay de Inga que dice... ¿No es un Rex? ¡Nirraptores! ¡Es killer con más suscriptores! ¡Y así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rompan las bolas... Y nos vemos... ¡A la próxima! Unas cuantas diferencias y el... ¡Eh! Estaba condenada con... ¡Eh! Los cuales son lacayos pres... ¡Eh! Hay que hablar de los... ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah!